Hey baby no, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve, basta el nivel en toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaramos como se debe, relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente Para hacer la ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que sientes, sé muy bien lo que sientes Que no somos iguales con los mismos errores de siempre Hey baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Oh, 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 seré perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Nena maldición, nena maldición. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Cusame, cusame, cusame. Dame tuyo, dale besame. Como en el colegio vamos a prender. Quemando huevos con la mano en frente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Quiero ser Messi y tú me atolveras. Ahora te voy a vivir una novela. Soy explosivo, no tengo el tiempo. Por eso quiero que tú seas mi nena. Siempre es mi nena. Yo. Hey, baby, no. Oh, oh. No ves que me estoy muriendo. Porque un ratito me regalen tu atención. Oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos. Hey, baby, no. Oh, oh, oh. No ves que me estoy muriendo. Porque un ratito me regalen tu atención. Oh, oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Be a refund. Be a refund. Yonderos, xanderos, xanderos. je' Pablo Londra. Vente a la specialists que de Mías. Andate con Pablo Londra. Los cavalquitos preferidos. De todas las babies. Be a clip de victims, no queda ni en té.